El 11 de enero se entregarán los resultados de la PBT y podrás realizar tu proceso de postulación centralizada hasta las 13 horas del viernes 14 de enero. ¡Tranquilo! Te contamos lo que debes saber sobre este proceso. La postulación se realiza en la Plataforma Electrónica Única, donde puedes postular a las carreras de tu interés de las 45 universidades adscritas al sistema de acceso. Para postular debes haber rendido las pruebas de comprensión lectora y matemáticas y al menos una de las dos pruebas selectivas. Haber obtenido un puntaje promedio entre las pruebas obligatorias de 450 puntos o más. O bien, tener un NEM que te ubique dentro del 10% superior de la promoción de tu colegio. Conoce más detalles de este proceso en acceso.mineduc.cl slash postulación centralizada. Y avanza al siguiente nivel. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.